NK cursos de visuales porfa, no se si te pide que des cursos o que recomiendes algún curso de visuales El mejor curso de visuales que tomé fue el de Sailor Bien, entonces le escriben a Sailor No lo está dando ahora mismo No lo está dando Me retiré, chique No lo escriban a Sailor Amiga, tenés que hacer como esos cursos Sí, una masterclass Claro, como los que... ¿Cómo se llamaba ese lugar? Bueno, nos llamamos negro para que la gente sepa Esto es una cosa loca que está pasando Es una cosa disruptiva Digamos que es un efecto nomás Me encanta Me encanta Hoy hemos tenido... Ya estamos todos para salir Hoy hemos tenido varios problemas de tecnología Sailor lo ha surfido como una campeona No, capa Seguimos hablando muy bien de vos, amiga Estoy sudando Está sudando, pero ya está Una cosita les quería decir a todos Lo que estamos viendo en pantalla ahora va a ser todo el backstage Lo que hace un BJ Y después vamos a ver el full screen Que es las visuales que se verían en una fiesta, un evento Claro Lo que sea Así que tiene magia la invitada Perfecto Bueno, yo les cuento Esto que están viendo Cuando le dijimos a la amiga que íbamos a mostrar esto Nos dijo, Sailor me va a matar Dijo eso ¿Por qué eso es un desorden? Vos me decís, ¿eso es un desorden? Porque ella odia como yo gestiono mis... Es como gestiono mis emociones Pero tu cuerpo, tus reglas Esa carpeta de descargas no puede más... Todo H, H, J, J, N, N, K N, N, K Bueno, tiene que ver con esto que decías De como la rapidez La cosa así sencilla, digamos Es tremendo, es tremendo Entonces... Pero bueno, esto es una persona que hace memes haciendo visuales Las reglas de cada uno Me gusta mucho ponerle muchos colores O sea, yo soy bastante básica Realmente hay muchas cosas que las saco de internet Otras cosas que encuentro en lugares En Facebook, o sea, sí Ahí estabas moviendo algo ¿Qué estabas diciendo? Mira esto, este video lo que es A ver Explícame vos esta obra de arte Oh Qué hermoso, muy lindo Yo creo que Resolume es de mis software favoritos Porque es tan inmenso lo que se puede hacer Es tan inmenso Wow Pónele ahí Míralo a él Es látigo Si la gente logra ver un poco el software Es un software que trabaja por capas, ¿no? Entonces cada capa para arriba Es lo que Neneca va sumando en la composición, digamos Pero tenés todo eso, digamos Todos esos pequeños cuadraditos ¿Están condensados en esa imagen o tenés como cosas silenciadas? Esto que está a la izquierda O sea, estoy poniendo los bebés Arriba de la imagen esta Y esto es algo que hice para un trabajo Que tengo todos los viernes en Fuerza Bruta Otro chico Ah, bien En Fuerza Bruta Después del show de Arneses Estoy yo con el DJ Muy bueno Y bueno, nada ¿Qué programa usan? Este es Resolume Arena Es Resolume Arena 7 7 Anda rapidísimo Está bárbaro este software, chicos Es divertidísimo además Y le puedo poner O sea, la magia de esto es que podés agarrar, por ejemplo Cualquier video, vamos a usar solamente este Que es un video de cuando te tira error la computadora Perfecto Bien Y a esto le puse un efecto Vamos a ver todo lo que le puse Porque Dios mío Bueno, voy a sacar primero que nada Siempre saquen el audio de los videos Porque te ocupa y no sé cómo explicarlo No, pero igual, o sea, te alentiza el proceso El proceso Bien Y acá están todos los efectos que Neneca le va sumando al video Claro, el efecto que le puse es Head Detention Que es esto Vamos a ponerlo Ese es como de bordes Es el Head Detention Vamos a ponerlo bien acá Es este, mirá Es el borde Pero también es oscurecerlo Y sacar Es como el Es como se dice El Sí, eso es como que hace una detección La reversa Claro, el negativo El negativo Bien Hay otro negativo igual Sería En meme sería Evil Evil video Pero hay otro también que es así Que es Es más negativo Y yo Gracias a Ceylor Aprendí a usar este efecto Que es el modo Digamos, de usar el efecto Que hay muchos Muchos modos Pero mi favorito Terminó siendo Jitterbug siempre Jitterbug Porque es como que Te vuelve Che, cuántos secretos Gente que se están develando por acá Anoten, anoten El Resolume tiene algo Creo que es de los primeros software Que yo aprendí También para jugar Y eso Y me pasa que tiene algo De que Ya como que Los efectos ya te invitan mucho A la locurincha A la locurincha total Entonces, obviamente Se puede usar para mil cosas Y ese obvio Se puede usar para La locurincha total O se puede usar para cosas más serias Digamos, como también Si tenés que hacer visuales No se me ocurren unos premios Bueno, también podés utilizar esto Sí, obvio Los del Martín Fierro, por ejemplo Claro, de repente tenés que hacer Un visual desde el Martín Fierro Seguramente pueden utilizar esto Salir lo que es eléctrica Es un programa que se opera Con Resolume, por ejemplo Porque lo opera Lolo Que es un BJ Él me enseñó muchísimas cosas Bueno Lolo Capo Sí, es Lolo Capo Bueno, Lolo Niño Rata Que también tira información Así A vos has sabido ser su minion Yo recontra Soy su minion O sea, también hay algo ahí De, bueno Uno va encontrando Como diferentes Fuentes de información En la vida Y también te das cuenta Que de repente Sos esa persona para otros Uno encuentra el Google En las personas Uno encuentra Sus propios Googles En la vida Claro, bueno Y también hay gente Que está como con ganas Y dispuesta a resolver Tus preguntas, ¿no? Bien ¿Qué más dicen por acá? Acá preguntan en el chat Va, alguien dice Estoy confundidísima Bueno, pregunta Y vamos a responder No se entiende nada, ¿no? No Es que bueno Quizás Claro, para eso estamos Exactamente Pregunten y serán respondidos En el Twitch de Tech Dice Qué buena noticia Este Twitch Dicen en Tech O sea Qué lindo Están todas Bueno, Tuki Tuki Bienvenido al show Esto es un programa nuevo Para Tech Así que nada Estamos recontra contentos De estar en esta pantalla Y vamos a estar todos los miércoles A las 7 Así que nos podés Te podés sumar también a esto Acá ponen las redes de Neneca Para que las vayan siguiendo Vos tenés una red de memes Y una red de visuales A las de visuales A las de visuales le tendría que dar un poquito más de pelota La tengo bastante abandonada Ok Es como que me exprimí Y yo no sé qué me pasó Me operé los ojos Y como que Me tomé un respiro De la computadora Que no me lo merezco Básicamente Pero bueno Como que dejé Antes hacía un video por semana Estaba loca Y después como que Solté Y así que voy a empezar a volver más Porque realmente Es algo que me define mucho Y que me da de comer Y que también Me pasa a mí Que a veces eso Entro a una fiesta Y veo a esos bebés bailando Y digo Debe estar en Neneca O sea como que Hay algo ahí también De eso De estilos Que uno ya se acuerda Viste lo que vos utilizás Cómo lo usás Y me parece que tiene eso Como que es Muy propio La herramienta Como hay tantas cosas Para usarla Pero después Uno va eligiendo Los efectos que le gustan Los videos que pone Dicen por acá Que quieren que hagas vos Los cursos de visuales Ojo eh Ojo Pero es que yo no sé mucho Yo sé lo que sé hacer Bueno Podés hacer visuales Uno cero uno Y después siguen Como introducción a visuales ¿Sabes lo que podemos hacer? Que Sailor se arme Su máster Y yo tengo Una parte De ese máster Bien Sos la como Profesora de trabajos prácticos Claro Yo soy la TPP Soy mira como Vaxuani vivo ¿Te gusta? Te gusta Sailor Dale Si vos sos re docente Ella se hace Pero ella es re docente Así como da clases de visuales Da clases de matemática Es De todo Es licenciada Es licenciada En Todos los chivos En economía no En Administración Ya lo sabe Todo el mundo Es un dato muy gracioso Es como el dato random Es el meme de mi vida No es el meme de tu vida Porque o sea Gracias a eso Has habido administrar Varias empresas La propia Es increíble Me enseñó a mapear Con dos segundos Tipo de Le mide acá Le mide allá Mi cabeza O sea Imaginate Y bueno Y es la operadora del show O sea En el show siempre tenemos gente Sobrecalificada en sus puestos Sobrecalificadísima Todos tenemos A la operadora sobrecalificada A Dio que está sobrecalificado Para estar acá Para de repente Descargar una cámara A Ma que está sobrecalificada Todos estamos sobrecalificada A Lea que está Sobrecalificadísima O sea El nivel de sobrecalificada Los únicos que estamos Más o menos Somos Mar y yo Sí Pero Estamos remolgando La invitada O sea Y la invitada está bien Está muy bien La invitada Bien Si quieren hacer unas preguntas Igual no va a dar un curso de visuales Chicos Estamos en este momento Para que hagan las preguntas en vivo Por eso lo trajimos Este es el curso de visuales Este es el curso de visuales Claro Pregúntenme acá O sea Me faltan igual un montón No sé Yo soy muy desordenada Soy muy desordenada Entonces vos lo que haces Es por ejemplo Te descargas un video Me descargo un video Sí O Directamente un GIF Bien Y lo voy poniendo Lo multiplico Acá los bebitos Por ejemplo Están en Flip Que es un efecto Que lo saco de acá Al costadito A la derecha Bien Que es el Flip Bien Lo arrastras Y lo sacas Perfecto Me encantan estos tutoriales Tipo Sí Caseros Como Bueno El show es mucho Un tutorial casero igual En vivo El bebito estaría así Si no tuviese el efecto Flip Claro Yo ahora lo pongo Ah El slide es este que hace que se vaya para todos lados Y encima tiene esto que es un modo Que es el Jigger Boot Jigger Bag Que lo podes poner directamente normal Y bueno Se queda ahí O sea No es muy bueno Entonces ahora no está tan solo No queremos bebés solos ¿Cómo? ¿Cómo? El fondo es aparte El fondo es aparte Es lo que decíamos Que es un programa que trabaja por capas Entonces se compone de abajo hacia arriba Lo que está en el fondo es lo que está más hacia abajo Y después los bebés están arriba de todo Esto es algo que yo ya hice antes de venir acá Que es una imagen que tiene Bueno No sé cómo la hice la verdad Porque si me preguntas no sé cómo la hice Está buenísima Varias capas Creo que con esto A ver Hay algo de que fuiste tocando, ¿no? O sea Claro, fui tocando Agarré unos cuadraditos Descargué una imagen de Tipo la mesa de un ajedrez La puse espejada Ya está grabado esto O sea que no sé cómo A ver Es mala que soy Ustedes quieren que yo dé una clase Y no sé ni dónde Dicen que no sos desordenada Que sos orgánica Ay, qué linda forma de ver Mi desorganización Me encanta Son capas, no líneas de tiempo No, claro, son capas Son capas Las líneas de tiempo Las tiene cada video, ¿no? Cada video tiene su duración Y su línea de tiempo Claro Otra cosa del estilo Que quiero agregar de mi amiga Es que usa mucho feedback El quilombo que se ve entre todos los colores Y demás que pasa Yo amo el feedback Mi nombre de DJ es Chiqui Feedback Ay, amo Yo le saco siempre en blanco al feedback Siempre lo saco en blanco Y le pongo, por ejemplo Vamos a poner este marciano que me encanta Este marciano Gran marciano El feedback es ese efecto que se repite Claro Pero este feedback está cargadito de otros efectos Que parece Tiene el glitch El glitch no es muy bueno El de Resolume Yo lo hago manual En otros videos que tengo en mi página Uso glitch Y datamosh Que me encanta el datamosh Pero lo hago manual En otro En Avidemux Que es otro programa Bien Y ahí lo Bueno, lo convierto Lo exporto Lo exporto Dios mío Y ahí lo pongo en este programa Bien Me gusta que es un Me dio un tutorial con paja Ay, sí Chicas, pero que es una paja O sea, me encanta Pero es una paja Está muy bien Bueno, también son formas de hacer visuales No, creo que seguramente No pueda llegar a ver alguien Que hace visuales Y se debe estar retorciendo las pelotas No, bueno De formas muy distintas Qué sé yo También es eso Hay que entender que son Muchas maneras de hacerlo Vos tenés tu propio estilo Y tu estilo claramente Se une mucho al humor Y a los memes Y yo me adapto al trabajo Que me den también Hay muchas cosas institucionales Que he hecho Claro Los colores más Los Martín Fierro, por ejemplo Que supongo que no ponés a los bebitos Y a Yureka ahí Ay, mirá qué lindo que queda No, ese es bárbaro Con el banco nación Ese es bárbaro Ese es Yureka que dan muchas ganas de De darle un beso Sí, de sentarse Es como un puff Parece esas cositas de globo Que estaban llenas de harina Ay, de harina Qué lindo Ay, sí Yo utilizo Shortcut Y sigo aprendiendo Sobre ese programa Dicen Ah, bien Ese es otro programa Ah, Shortcut Shortcut No, los Shortcuts Se los ponés acá Yo si fuese organizada Si fuese una persona Que se sienta unas horas A escribir los Shortcuts Eso lo hice con el controlador Cuando me da ganas de usarlo Claro O sea, todo sería mejor Si yo fuese más organizada Si fuese Sailor Claro Si tuviese la mitad de la voluntad de Sailor Para ser organizada Mi vida Otro dato Que vamos a tirar por acá El controlador que usan la gente de Somos Gelatina Nano Control 2 Un re buen controlador Para visuales Para visuales Es el clásico Porque tiene valores absolutos y valores relativos Que quiere decir Hay botones y hay faders Entonces para manejar las capas La opacidad O efectos en general en el programa Igual que lo hacemos acá para transmitir Este es como el caballito de batalla Bien Es hermoso Nano Control Es muy bueno Hay que decir que es muy tierno Que bueno Este estudio se hizo por dos VJs Que vos y yo también Entonces todo lo que dijimos Bueno, traernos un Nano Control Como bueno También uno va como armando Es un poco eso que hablábamos Los estilos Uno va armando con lo que sabe Con lo que conoce Cada cosa El día que tuvimos que operar el stream Dijimos Bueno, hagamos Lo van parecido a las visuales Que es lo que sabemos hacer Bueno, nada Hay muchas formas de hacer esto No hay una sola Hay que encontrar la propia Dicen acá que la Avidemux Es un software libre Cosa que bancamos mucho Sí Hay que saber craquearlo Y hay que saber craquear el Déjame 1.4 Que es el que te deja hacer este efecto Que a mí me gusta Ok Acá se puso un poco más nerd la cosa Preguntan ¿Alguien utiliza software open source? Mi hermano Relaxo al que le manda un beso Dice Viendo desde Arch El coso es hermoso que vieron Se llama Nano Control 2 Acá empiezan a tirar nombres de software Blender 3D Krita Gimp ¿Cómo? Acá están tirando software open source y gratis El blender 3D Es open source Si yo le preguntan Va a Neneca ¿Cuánto te lleva más o menos a hacer uno de esos videos para...? ¿Los que subo a mis redes? Sí, o los que usas para, no sé, para visualizar una fiesta Rápido Rápido O sea, menos de una hora seguro Y si me toma más de una hora ya me da paja Son modos, son estilos Está bien Exactamente Voy a seguir diciendo Está hablando 3D Está Krita Está Gimp Está Queden Live Está Natron Son todos software open source y gratis Krita con K Krita con K Ah, ese sirve también para, por ejemplo, hacer pintura digital Hermoso Todo esto nos lo dice Shafu Linux, que me da gracia, porque Linux también También es bien El master de los software libres Sí, sí, sí Después tenemos más data acá que nos tiran Dicen, yo tengo un nano case 2, es genial para webar en cualquier lugar Bueno, otra data Shotcut es de código abierto y gratis, 100% gratis Gimp es muy buen Photoshop Krita es como el Photoshop Filmora Bueno, me encanta este momento tirar software Sí, recontra Porque también en eso me parece que se basa esto que estábamos diciendo De, bueno, cada maestrito con su libro, vieron No hay como una sola forma de hacer las cosas Y mucho menos hay como una forma correcta, ¿no? A mí lo que me pasa muchas veces, que peleo con mi inseguridad constante Que no se lo deseo a nadie Que es, por ejemplo, tener amigas como Sailor Que saben tanto, que estudiaron tanto, que se esforzaron para aprender mucho Y hay mucha gente, por ejemplo, de la Universidad de La Plata de Bellas Artes Que hace visuales hace años Y yo, mandada a hacer, o sea, descargando, poniendo, recortando, sacando, así en menos de una hora Trabaje de esto Y hay gente que le cuesta mucho trabajar de esto Claro, bueno Y eso es una picardía Y me siento muy culpable Y quizás por eso me tiro mucho abajo En cuanto a lo que hago con las visuales Pero se me da así, gente No es mi culpa No, bueno, también También, o sea, me parece que es esto de, bueno Lamentablemente es como Hay que ir encontrándose sus rincones, ¿no? De laburo y de cosas Y también es esto como que, bueno Algunas veces lo hablamos, me parece, como del síndrome del impostor De que una no merece su trabajo Y no sé qué Bueno, muchas veces uno aprende a trabajar trabajando Y está muy bien eso también Justamente lo que hablábamos otra vez de la Universidad de la Calle Habla un poco de eso Está excelente estudiar Está buenísimo en la universidad También está bueno aprender de los colegas También está bueno aprender haciendo Exactamente Es como, hay muchas maneras Lo que no está bueno Es la precarización laboral que hay Con los visuales Eso no está bueno O sea, yo trabajo Yo trabajo muy poco O sea, es muy increíble Yo hablé con gente de los lugares en los que trabajé El año pasado, en diciembre Y lo que le pagaban por noche Al operador de todos los equipos Que encima son alquilados Que es una responsabilidad enorme Eran 5.500 pesos Chicas, por noche De 11 de la noche A 7 de la mañana Con suerte 5.500 pesos A una persona que lo necesita Y que le modifica ¿Entendés? Y yo puedo reclamar que me paguen más Porque tengo seguidores Porque voy y pongo la cara Porque subo el flyer Pero Bueno, hay mucha precarización Yo creo que me están pagando mal Y después hablo con el de técnica Y me dice Lo que está ganando hoy es una mierda O sea, realmente no tiene sentido Y hay que hacer O sea, fíjense en las fechas De la noche porteña Cuántos DJs hay en el line up Y hay un BJ toda la noche Un BJ toda la noche Que está acompañando Y está bien La fiesta sigue siendo Una fiesta sin visuales Pero lo tenés ahí al BJ Sí, sí Y además por algo lo tenés Para darle bien Sí, también hay algo de que Bueno, estaría bueno Que empiece Que el arte de las visuales Digamos en general Tanto el BJ Como los videoclips Todo Empiece como a despegarse un poco De estar siempre a disposición De la música, ¿no? También hay algo ahí de Es interesante Estaría interesante Que haya algo de visuales Que la música acompañe Una vez a las visuales Y que no sea siempre al revés Y siempre, bueno Los músicos son Los famosos Los que mueven plata No sé qué Y los que hacen las visuales Son eso Gente precarizada Que labura un montón de horas Está bueno como empezar A chusmear un poco más Quiénes son los que hacen Las visuales que les gustan ¿Sai? Y yo creo que también Es muy importante ese tema Que es una re buena denuncia Que la gente en general No sabe que el BJ Cae a las 22 horas Se va a las 7 de la mañana O a veces más tarde Y solamente por dos horas El DJ a veces cobra Tres veces más Y no les hablo De Hernán Cataños No, no, no De Escrílex Hablo de El mismo de acá a la vuelta Entonces Como hay que valorizar más A la gente En ese laburo Y además Que ahí decían En los comentarios Que a veces no aceptan laburos Por sentirse como Menos O que no llegan Y bla Y así se entiende O sea, se aprende Y por ejemplo De mi amiga Yo entendí Que tenía que salir A cobrar más Obvio Y ponerme re en hortiva Y decirles No, no, no Por esta plata yo no voy Y aprendemos mutuamente No, yo cuando me contó Sailor Por lo que estaba yendo A un lugar Que encima es de mala O sea, por favor Gente, por favor Bueno, gente Los estamos observando Los estamos observando Y hay un grupo Que me metió Sailor Que es de mujeres BJs Y ahí se pone Una tarifa básica En la que, bueno Nos paramos de mano, loco Nos paramos de mano O nada Porque hay algo de género también, ¿no? A veces En todas las cuestiones técnicas Hay algo de género muy fuerte Siempre hay que ir ahí A decir Bueno, che A ver mi compu Si alguien me hace un espacio Así que, bueno Un saludo a todas las compañeras BJ Fuerza Estaría bárbaro Armar un sindicato de BJ Te digo, ¿eh? Tiro la punta Y hay grupos Se está armando Hay encuentros Quieren hacer una fiesta Y hay un tarifario Que es súper importante Para no precarizarnos Entre todas Porque Si necesitas hacer Un laburo de edición O un laburo de visuales Salís ahí Te fijás Y cobramos todas lo mismo Y a veces un día Hacemos fechas de visuales En vez de solo fechas de música Y vamos Y vemos las visuales De esta, de la otra Yo tengo una fantasía Hace años Años A mí me gusta mucho Lo que es el hentai Y el, bueno Todo el erotismo Por eso tengo OnlyFans A mí me encanta Hubo una época Que hacía Putty Reels Que eran videos de mis amigas Erotizados Y bueno Con algunos memes Algunas kosuchis No sé Paraónica La ubican Sí Paraónica grabando unos gemidos Y bailando todas sexy Bueno Le pongo unas cositas Bueno Me encantaría hacer una muestra De eso En un lugar Vamos a hacer una cosa Cerrando un poco La cuestión de las visuales Yo sé que el del software Fue muy por arriba Vamos a seguir hablando De visuales Vamos a seguir viendo VJs También Neneca Tenía muchas cosas Muchas puntas De las que hablar Y todavía nos queda Ver los memes Que nos mandaron ¿Están de acuerdo con eso? Si querés Ahí ¿Vamos directo O querés cortar? Vamos con un temita cortito Así nos acomodamos Un poquito Y cuando volvemos Vamos a ver Sus memes Neneca va a decir Este sí Este no Este sí Este no Y ya mismo Regresamos En minutos ¡Gracias!